Este segundo bloque, hemos pensado que vamos a hacerlo, bueno, suben los tres ponentes que los voy a presentar ahora y si no os importa, dejamos las preguntas, o sea, hacemos las dos intervenciones y ya después un bloque ya de preguntas antes de la clausura. Entonces, primero, en primer lugar, para profundizar en el documento de ahorro de energía, van a intervenir Rafael Villar, Burke y Marta Sorribes Gil, ambos de la Unidad de Calidad de la Construcción del Instituto de la Autorroja y parte del equipo que desde aquí, desde el Instituto, apoya al Ministerio en la elaboración del documento. Y posteriormente, Isabel Marcos Anasagasti, que es la coordinadora de la Unidad de Edificación Sostenible en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también la responsable del Área de Seguridad, dará también unas breves pinceladas de los cambios que se han producido en el documento de seguridad en caso de incendios y que, bueno, digamos, son de menor calado que el resto de los otros cambios. Así que, nada, cuando queráis. Sí, sí, ya lo había dicho, las preguntas las dejamos después de las dos intervenciones ya para cerrar antes de la clausura. Bueno, pues gracias por venir. Falta aquí también el estrado dentro del equipo de aquí del Torroja, Daniel Jiménez, que está ahí. Y como no podemos estar tantas personas arriba, pues se ha quedado en las sillas. Vamos a hablar ahora del documento básico de ahorro de energía, que a diferencia del de Radón no es un documento nuevo, tiene algunos cambios, pero dentro de las cuestiones básicas que comentaba antes Luis Vega, pues, digamos, para facilitar la aplicación, la comprensión de los documentos, se ha procurado, pues, en la medida de lo posible, no afectar mucho a la estructura ya existente del propio documento. Como tenemos que explicar, digamos, un documento entero con todas sus secciones, en realidad lo que pretendemos es tener una panorámica general de cuáles son las exigencias que tiene el propio documento, ver cuáles son los indicadores, digamos, los aspectos básicos que hay que tener en consideración y algunos aspectos que parecen relevantes a la hora de su aplicación y que igual pasan más desapercibidos. Como comentaba, la estructura del documento es básicamente la que teníamos ya en 2013 y 2006. Lo que se ha hecho es flexibilizar o hacer más prestación a la descripción de las exigencias y también una parte importante es unificar los distintos indicadores que, en el caso, digamos, en las ediciones anteriores del documento, pues, había una aplicación muy ad hoc para cada caso particular, existentes, residencial, no residencial, nuevos, ampliaciones, etc. En cada caso se pedían que se comprobasen indicadores diferentes, con lo cual muchas veces tampoco había una percepción de cuáles eran los niveles habituales, cómo era la comparación en términos de uso de energía de unos u otros, o eran, digamos, indicadores muy abstractos que no iban directamente a controlar los aspectos de la eficiencia energética del edificio que realmente se quieren controlar. Empezamos por la sección H0, aunque el modo de aplicación o el procedimiento de cálculo normalmente es de los aspectos más concretos a los más generales, esta en realidad es la sección que recoge los aspectos más globales del documento básico. Determina, digamos, el resultado final, que son los consumos totales y de energía primaria no renovable, y además determina también, como antes decía Raquel Lara, que es un edificio de consumo casi nuevo, estableciendo en términos del consumo de energía primaria no renovable y total con la exigencia que se le pide a los edificios nuevos. El objetivo, en cierto modo, de todo el documento, y más en particular de esta sección, es que los edificios consuman poca energía y que preferiblemente esa energía se cubra con fuentes renovables, con el objetivo último de mitigar el cambio climático y reducir la intensidad de uso de la energía, que son los objetivos que establecen las directivas. No es solo el ahorro o la economía o tal, sino estos son los objetivos principales. En estos esquemas vamos a ir viendo para cada sección, para los distintos casos de aplicación, que son básicamente los que teníamos hasta ahora, que son edificios nuevos, ampliaciones, y bueno, ahí lo vemos, tendremos siempre edificios nuevos con algunas exclusiones, que son similares a las que ya teníamos, intervenciones en edificios existentes, tanto en el caso de ampliación, que normalmente se le da el tratamiento como a edificios nuevos, y luego intervenciones de cambios de uso y reformas, que en algunos casos hay particularidades específicas según el nivel de intervención. Aquí podemos ver, vamos a ir hablando de distintos bloques, digamos, de exigencias, y los indicadores en este lado principales, y digamos, aquí lo que establecemos son los niveles de limitación de ese indicador. Por ejemplo, en este caso, que tenemos el H0, hablamos que se trata del consumo de energía primaria, con dos indicadores, el consumo de energía primaria no renovable y el de total, y se establece una exigencia para residencial privado, en los casos de edificios nuevos y ampliaciones, y una exigencia diferenciada para intervención en edificios existentes, mientras que en energía primaria total, por ejemplo, simplemente para todos se tiene el mismo indicador y el mismo nivel de exigencia. Y en este caso, horas fuera de consigna. Bueno, iremos viendo para cada uno de los indicadores, están estas tablas, aunque no me voy a poner a contar estas tablas, como las presentaciones estarán a disposición, igual que los vídeos, pues luego ya en el detalle se puede ver cada caso en particular. En este caso vamos a hablar, en primer lugar, del consumo de energía primaria no renovable. Este es un indicador que ya existía en la anterior revisión del documento de 2013, digamos con una matización, y es que se incluyen los consumos de ventilación, tanto de ventiladores de extracción y el impacto que puedan tener los recuperadores de calor, etc. Es en realidad el indicador principal que determina prácticamente los niveles de exigencia del resto, digamos, es para el que se hizo en su momento el estudio de coste óptimo, podéis, bueno, en los congresos de edificios de consumo casi nulos, se hizo ya hace un par de años una presentación de la metodología que se había seguido para establecer los valores límite, los valores reglamentarios, y hay un documento que está colgado en la web del Código Técnico, en la parte de los documentos que salieron a información pública, y quien quiera profundizar, pues ve todo el trabajo de simulación, tratamiento estadístico, etc., para ver estos valores. Con ese estudio se determinan estos valores en particular, y, digamos, el resto de condiciones que vamos a ver del documento, en realidad lo que indican es unas características que comparten los edificios que están próximos a esos niveles de eficiencia. Es decir, en los análisis que se hacen de una fracción del parque que cumple esas exigencias, tienen unas características similares a las que veremos en términos de coeficiente global de transmisión de calor, la K, y también consumo de energía primaria total, y otros. En este caso, el objetivo sigue siendo el mismo, es limitar la energía procedente de fuentes no renovables por su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, y también porque determina la dependencia energética. Simplemente aquí se señala que los edificios de consumo casi nulo, ahí están señaladas las filas, digamos, que corresponden a exigencias para edificios nuevos, pero pueden aplicarse edificios existentes. Un edificio existente que logre ese nivel de eficiencia, pues podría, digamos, denominarse un edificio de consumo casi nulo. El consumo de energía primaria total es otro indicador, este sí que es nuevo, limita la cantidad total de energía que necesita incorporar el edificio, y viene a sustituir, en cierto modo, a la demanda del edificio. En primer lugar, no existía la demanda como tal, teníamos demandas de calefacción, refrigeración, ACS, etc. Y luego, además, digamos, en primer lugar, estaba muy troceada la valoración de la demanda, y eso hace que somos muy exigentes en calefacción, pero poco en refrigeración, o mucho en ACS, cuánto de cada uno, es mejor ser muy exigente en todos, o permitir un margen en alguno para que seas más exigente en otro, etc. Entonces, con esta visión más global del edificio, también se hace necesario tener unos indicadores que estén menos determinados por aspectos muy específicos, que a lo mejor no son los idóneos para mejorar la eficiencia. Este indicador de consumo de energía primaria total, a diferencia de lo que normalmente se entiende por el consumo, el consumo de energía final, pues nadie entiende que la parte de energía térmica que está en una bomba de calor e introduce en el edificio, nadie la contabiliza como consumo de energía final, no es un suministro en sentido estricto. Sin embargo, este indicador sí recoge toda esa energía, independientemente de la procedencia, sea energía solar térmica, fotovoltaica, procedente de energía del medio ambiente, etc. Entonces, realmente es una especie de demanda modulada modulada por los factores de paso y muy poquito por las eficiencias de los equipos. O sea que, en realidad, lo que está determinando es cuánta energía hay que introducir al edificio para su funcionamiento. Pensamos que a medida que nos vayamos familiarizando con este indicador, pues se verá un poco cómo funciona. Dentro de esta sección inicial del H0, hay otros aspectos que son también interesantes, que igual quedan más difuminados en el conjunto. Uno de ellos, por ejemplo, es la necesidad de definir la envolvente térmica. Hasta ahora era una cuestión casi automática, espacios habitables en contacto con el exterior o con espacios no habitables en contacto con el exterior. Entonces, parece que ahí no había, digamos, ningún trabajo de proyecto, de definición de qué era la envolvente térmica. Ahora mismo, sí hay un anejo en donde se describe cómo es la envolvente térmica, pero exige que el proyectista defina esa envolvente térmica. Esta envolvente incluye todos los espacios habitables, pero hay algunos espacios habitables que se podrían llegar a excluir, aquellos en los que hay un nivel de ventilación muy alto o que tienen unas condiciones muy parecidas a las del exterior. Y otros espacios no habitables, por ejemplo, trasteros, puede ser preferible introducirlo dentro de la envolvente térmica porque la definición constructiva de la envolvente pues recomienda, digamos, definirla de esa manera, no tener discontinuidad o no acabar haciendo unas soluciones constructivas muy extrañas o muy problemáticas. Por otro lado, también hay una cuestión sobre la que se incide que es la zonificación térmica, es decir, definir aquellos conjuntos de recintos o espacios que tienen unas condiciones térmicas homogéneas, las mismas consignas, funcionamientos, etc. Y se permite integrar zonas más pequeñas en otras mayores que sean asimilables. Esto es una cuestión de modelización, pero también es interesante para ser consciente de cómo funciona el edificio y cómo debemos modelizarlo. Y luego, pues también se incide sobre la posibilidad de utilizar sistemas de referencia en uso de vivienda, en residencial privado, que nos permiten, en casos en los que no se instalan equipos, no se definen en proyectos, es decir, no están presentes esos equipos, sí considerarlos a la hora de hacer la evaluación energética, pues tener unos equipos tipo que nos permiten, pues primero, evaluar los edificios que no tienen sistemas de una manera homogénea con los equipos que sí los tienen. Y al mismo tiempo, no penalizar innecesariamente a esos edificios que a lo mejor por su muy bajo consumo o por condiciones de uso no tienen sistemas, y en realidad estaríamos diciendo poner los sistemas, que es mejor gastar que no utilizar los sistemas. Luego, por otro lado, otra cuestión importante es la superficie para el cálculo de indicadores. Los valores que se dan de consumos o del indicador de control solar, pues tienen que ver con la superficie de los espacios habitables en el interior de la envolvente térmica, es decir, por introducir los, por ejemplo, los trasteros en el interior de la envolvente térmica, no vamos a dividir por una superficie más grande, porque daría la impresión de que está mejorando la eficiencia energética del edificio, cuando simplemente lo único que hemos hecho es aumentar una superficie no habitable. La sección 1, que era de limitación de la demanda, pero ahora realmente deberíamos pensar más en aquellos aspectos pasivos del diseño, en el tratamiento de la envolvente térmica, es la que ha tenido también un cambio conceptual importante. Por un lado, se centra en asegurar unas condiciones que faciliten un buen diseño pasivo del edificio, es decir, que el edificio sea eficiente incluso sin la participación de los sistemas. Y, por otro lado, también se parecía razonable intentar facilitar, pues, por ejemplo, el predimensionado, digamos, hacer unas comprobaciones previas, digamos, que permitiesen llevar el proyecto a las proximidades del cumplimiento, interviniendo luego sobre el consumo global, no estar haciendo simulación, por ejemplo, en la fase de definición de la envolvente, aunque haya luego que, digamos, que matizar dependiendo del diseño global, etcétera, pero, digamos, que se puedan hacer comprobaciones que no impliquen la modelización del edificio, que se pudiese hacer, digamos, en etapas las comprobaciones. En ese sentido, para el cumplimiento de todo el documento es fundamental un buen diseño, o sea, es el factor fundamental. No sirve solo tener sistemas muy eficientes, sino que un diseño pasivo, adecuado, un diseño correcto de la envolvente, de la orientación del edificio, etcétera, es básico para poder cumplir. En esta sección tenemos igual los mismos casos según el nivel de intervención, nuevos y ampliación en existentes que suelen compartir exigencias, y luego los cambios de uso y reforma, digamos, más extensa, cuando se aborde más del 25% de la envolvente, que aquí en la envolvente entran los elementos en contacto con el terreno y la cubierta, es decir, no es solo el 25% de la fachada, que tienen otra vez unos indicadores que son compartidos en todos los casos, y para los casos en los que hay una intervención más puntual, elemento a elemento, pues simplemente se comprueban los elementos sobre los que se intervienen, menos elementos. En este caso tenemos como tres grandes bloques de indicadores, los que se refieren a las condiciones de la envolvente térmica, ahora veremos cada uno de ellos, que tienen que ver con el aislamiento térmico de la envolvente, el control solar y la permeabilidad del aire, luego la limitación de descompensaciones entre unidades de uso, es decir, evitar un intercambio de calor no deseado entre distintas partes del edificio, porque no estén más perjudicadas unos usuarios u otros, y después aspectos de durabilidad, que en particular se hace más hincapié en la limitación de las condensaciones en la envolvente térmica, por lo que afecta a mantener las prestaciones de la misma. En cuanto a la transmitancia de los elementos de la envolvente térmica, fija un nivel mínimo de aislamiento, este es un indicador que ya teníamos, los valores son más exigentes que en la versión que teníamos vigente hasta ahora, de 2013, son muy parecidos a los valores recomendados que aparecían en el apéndice, y bueno, pues ya veréis en detalle los valores concretos. Un elemento que se introduce nuevo es la transmitancia térmica global, que en realidad busca un equilibrio entre los elementos que componen la envolvente térmica, y está, digamos, modulado según la compacidad. Tiene una ventaja muy grande, es un elemento muy sencillo, digamos, y es que no necesitas hacer una simulación para hacerte una idea general de, digamos, de cómo está tu envolvente. Hay un anejo E que está orientado, sobre todo, a nuevos en uso residencial, que permite, digamos, que permite acercarte al cumplimiento de este valor de la transmitancia térmica global. En edificios existentes, digamos, con el valor de la U anterior que veíamos, de elementos, pues deberías cumplirlo, y además hay, digamos, una cláusula que te permite, si aplicas esos valores de U a todos los elementos y calculas la K, puedes utilizarlo como tu valor límite en lugar de los de la tabla. Para facilitar el cálculo, se han excluido los elementos que tienen una modelización térmica más compleja y que en realidad, por otras condiciones de contorno que tienen ya un nivel de aislamiento más alto, pues excluyen, ¿no? Los elementos que están en contacto con otros espacios, ¿no? Que tendríamos que calcular el factor reductor de temperatura o los elementos adiabáticos que se entienden de que la transmisión de calor es menor, pues, digamos, no se incluyen a la hora de hacer el cálculo de este indicador. En el documento con comentarios hay casos de cálculo, ejemplos de cálculo, y en la guía, pues también aparecerán ejemplos en los que se entenderá bien cómo aplicarlo y yo creo que no tendrá mayor dificultad. El parámetro de control solar es un indicador un poco diferente al resto puesto que lo que evalúa es la capacidad del edificio de dar una prestación. Es decir, que el edificio tenga dispositivos de sombra, sean móviles o no, o sombras fijas de cualquier tipo o acristalamientos o protecciones que permitan evitar el exceso de radiación de ganancias solares durante el verano. Entonces, este indicador lo que hace es a partir de la radiación solar en julio, de la acumulada en todo el mes, pues, calcular la repercusión sobre la superficie habitable. Entonces, lo que vemos es pues, tantos kilovatios hora, metro cuadrado en un mes, podríamos pensar que es una especie de demanda inducida por la radiación. Entonces, lo que hace es valorarla con las protecciones solares activadas. Es decir, si tenemos unas persianas o tenemos un estor o unas lamas o lo que sea, digamos, valoramos cuáles son estas ganancias con los dispositivos de sombra activadas. Que quiere decir que los usuarios podrían utilizarlas y reducir a niveles aceptables de ganancia solar. No quiere decir que en el modo de funcionamiento continuo esos elementos de sombra estén el 100% del tiempo activados o activados continuamente. En los documentos de apoyo, aquí se habla del documento de apoyo, del primer documento de apoyo del DBH de parámetros característicos de la envolvente térmica, ahí se explican o se dan unas tablas para el cálculo de este indicador y, bueno, nosotros hemos preparado algún programa que ayuda a hacerlo y la propia herramienta unificada permite calcularlo sin necesidad de hacer nada manual. Pero el documento de apoyo explica la mecanismo y uno entiende mejor cuál es el funcionamiento o qué factores inciden en este indicador. No es un indicador especialmente exigente, es decir, realmente si hay una previsión de un dispositivo de control solar, el cumplimiento es relativamente sencillo. Luego, en cuanto a la permeabilidad del aire de los huecos, este ya es un indicador que teníamos, normalmente se trata en términos de clases de clases de permeabilidad de los huecos, como es un elemento industrializado que tiene su marcado y tal, pues es bastante directa la comprobación. En realidad aquí lo que se ha hecho es subir un escalón en la exigencia de permeabilidad, de facto esa exigencia existía por cuestiones de acústica, pero bueno, digamos así está acompasadas las dos exigencias y además refleja mejor lo que se quiere obtener. Y luego, si hay un indicador nuevo que tiene que ver con la permeabilidad global del edificio y de la envolvente térmica, en realidad recoge la permeabilidad, tiene en cuenta la permeabilidad de los huecos y se imputa normalmente a lo que no son huecos todo lo demás, lo que, digamos, las rendijas entre huecos y el resto, la propia permeabilidad de opacos, etcétera. O sea, normalmente cuando se habla de permeabilidad de opacos normalmente es de las grietas y otras cosas que hay en los opacos, los opacos en sí mismo no son especialmente permeables. Tiene el objetivo primero de empezar a familiarizarnos con las cuestiones de permeabilidad en el edificio y tiene además una doble vía de justificación. Por un lado, se pueden hacer ensayos de puerta soplante, el lower door test que está estandarizado, pero también se permite hacer una comprobación teórica a partir de los valores por defecto de permeabilidad que en muchos casos para edificios con compacidades no muy bajas, probablemente la mayoría de los casos adaptando a lo mejor la permeabilidad de los huecos es posible cumplir. Es decir, no exige que se hagan siempre ensayos de permeabilidad al aire, pero en edificios poco compactos sí puede ser necesario porque a lo mejor la comprobación teórica da unos valores que son insuficientes. creemos que va a ser bueno en relación a que digamos se puede ir familiarizando en algunos casos, sobre todo en los casos en los que va a ser mucho más importante la permeabilidad al aire, pues ir viendo cómo funciona, normalmente serán edificios pequeños que son los que tienen más problemas de compacidad, con lo cual el ensayo es más sencillo, bueno, creemos que va a ser una cuestión que permitirá digamos comprender mejor tanto las intervenciones para mejorar la permeabilidad como para evaluarla y familiarizarnos con los ensayos. Los valores que se dan ahí tienen que ver con permeabilidades medias, no son especialmente exigentes, pero tienen ese objetivo de un poco de iniciar esa senda de fijarnos en la permeabilidad de los edificios. Luego se mantiene el indicador de la transmitancia térmica de las particiones interiores, que a veces llamamos robo de calor o en realidad busca evitar como hacemos una valoración global del edificio, pero dentro de los edificios conviven muchas veces usos muy diferentes, puedes tener una vivienda y debajo un supermercado o simplemente las viviendas y los pasillos o las zonas de circulación. Entonces, eso que no es la envolvente térmica sí tiene unas exigencias que tienen que ver con que no haya descompensaciones entre distintos usos del edificio y bueno, aquí no hay un cambio especialmente significativo. ¿Veis que los valores son más altos pero en realidad claro, son transferencias de calor entre espacios interiores y no directamente con el exterior? Y luego la limitación de condensaciones que como comentaba antes pues tiene que ver con la durabilidad de la envolvente térmica y el mantenimiento de las prestaciones de la misma a lo largo de la vida útil del edificio. La exigencia en el documento en el DBH es más genérica, trata de la durabilidad y ahí digamos puede haber otros factores que incidan en esa durabilidad una cuestión física o de otro tipo pero digamos el riesgo de condensaciones es un aspecto muy habitual e importante. En cuanto a las secciones 2 y 3 están relacionados con la eficiencia de los sistemas hemos visto una valoración global en el H0 una valoración de las condiciones de la envolvente térmica para asegurar una eficiencia incluso en ausencia de sistemas o que sea el edificio resiliente o resistente a que los sistemas dejen de ser tan eficientes o no se usen etc. Entonces estas dos secciones se refieren a las instalaciones térmicas el H2 y a las instalaciones de iluminación el H3. En cuanto al H2 pues sigue el mismo criterio de la versión anterior que es remitir al reglamento de instalaciones térmicas en los edificios que además está en proceso de revisión ahora hablaré cuando nos metamos en las tablas y en el H3 pues tenemos igual pues de ámbito de aplicación pues tenemos edificios nuevos esta sección afecta a las instalaciones de iluminación interior de los edificios no a la iluminación exterior y además de los casos que son similares a los que ya teníamos pues tenemos dos tipos de según el nivel de intervención los nuevos y los existentes tanto en ampliaciones o renovación como cambios de uso del edificio y seguimos valorando pues los mismos indicadores el valor de la eficiencia energética de iluminación cuántos vatios consumimos por cada 100 lux de iluminación que damos y la potencia total que instalamos en relación a la superficie iluminada y sigue habiendo alguna provisión para control y regulación dispositivos o elementos para sistemas para control y regulación y también algunas cuestiones sobre el aprovechamiento de la luz natural que básicamente es en las franjas que tienen más disponibilidad de luz natural como los 5 metros desde las ventanas o bajo los lucernarios en cuanto a lo que tiene que ver con el H2 con el RITE es un documento dependiendo del perfil de los proyectistas que se maneja más o menos pero por recordar un poco las cuestiones que incluye pues tiene bastantes aspectos relacionados con el confort de los ocupantes tanto el confort acústico como el confort térmico y parte de calidad del aire y luego unas partes muy extensas sobre la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones y del mantenimiento de sus prestaciones y luego también otra parte que tiene que ver con la eficiencia mínima de los sistemas ahora mismo después de la aprobación de los reglamentos europeos de ecodiseño y aquellos aspectos que regula la directiva de eficiencia energética en los edificios este documento el RITE está en proceso de revisión habrá una primera fase de revisión que lo que se hará es adaptarlo a los reglamentos europeos de ecodiseño que son mucho más exigentes que los niveles mínimos de eficiencia que ahora incluía con lo cual aquí hay una actualización también que se va a producir y bueno y luego hay otra actualización que no será tan inmediata pues para hacer una revisión más general en cuanto a los valores de eficiencia energética en la iluminación hay algunas diferencias pero no hay una digamos una diferencia cualitativa especialmente notable y en la potencia instalada por superficie iluminada pues igual tenemos algo similar a lo que teníamos hasta el momento y lo mismo sucede con los sistemas de control y regulación así como los sistemas de aprovechamiento de la luz natural las secciones 4 y 5 son de las que tienen un cambio más cualitativo que o sea sobre todo un cambio cualitativo y se hacen más prestacionales hasta el momento era digamos instalaciones solares térmicas por decirlo de alguna manera aunque ya se introducía flexibilidad como para que eso no fuese necesariamente así igual que la generación de energía eléctrica era para fotovoltaica ahora mismo realmente lo que se determina es una contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria y una generación mínima de energía eléctrica en cuanto a al ámbito de aplicación en este caso bueno normalmente en estos dos casos se amplía los casos afectados por esto en el caso de del porcentaje digamos la fracción renovable de agua caliente si se aumenta la exigencia y además ahora comentaré que tengo una particularidad en cómo se evalúa con lo cual no es solo la diferencia de números sino en cómo se evalúa y hay alguna alguna cuestión sobre el rendimiento estacional de los de las bombas de calor que se dedican a producir agua caliente y aparte pues se introducen sistemas de medición de energía suministrada que ya las ya las introduce el RITE y simplemente se trata de que los usuarios de los edificios tengan constancia de que el funcionamiento de los sistemas es correcto es decir que se está produciendo energía renovable y tengan la percepción de qué cantidad de energía se está produciendo en cuanto a la contribución renovable mínima de agua caliente o climatización de piscina una cuestión importante es que se considera las aportaciones renovables en el perímetro próximo eso incluye la energía generada in situ fotovoltaica solar biomasa biomasa sólida y también después del real decreto 15 2018 pues también la producción eléctrica que se dé en esas condiciones de proximidad normalmente son sistemas de generación que están fuera del edificio pero que están vinculados al mismo centro de transformación entonces bueno eso se puede consultar en el real decreto y el propio documento en los comentarios también aclara más en general la exigencia es un 70% de la contribución renovable y en edificios que tenga un consumo de menos de 5.000 litros día pues se reduce al 60% esta cuestión de que sean las proximidades de la edifición que afecta pues que la fracción renovable por ejemplo de la electricidad de red no se computa en la fracción renovable eso es una cuestión importante sobre todo por ejemplo para las bombas de calor eléctricas u otros equipos eléctricos porque el propio mix cada vez es más renovable pero en este caso digamos solo se contempla la producción insitua en las proximidades también se permite el aprovechamiento de energías residuales y se está pensando sobre todo digamos lo que no se puede hacer es coger y decir tengo una caldera para la calefacción le pongo un intercambiador de calor y como es de biomasa pues digo que es para otra cosa ¿no? y entonces tiene que ser el aprovechamiento de o de sistemas realmente de energía residual pero no digamos desviarlo de otros consumos de otros de otros sistemas ¿no? pues externo al edificio o externo a la instalación de generación térmica luego los sistemas de medida de energía suministrada pues ya he dicho que están definidos en el RITE y cuál es su objetivo en cuanto a la sección 5 de producción de energía eléctrica renovable pues se reduce la superficie mínima a partir de la cual se exige esta generación de energía eléctrica y al mismo tiempo también se aumenta la potencia mínima obligatoria a instalar que estará entre 30 y 100 kilovatios para los edificios que sea de aplicación y luego además se varía un poco el cálculo se aumenta un poco la potencia por superficie y al mismo tiempo también se limita la potencia mínima a instalar en función de la superficie de cubierta es decir como aumentan las exigencias podría llegar un momento en el que no sería viable digamos no tener suficiente cubierta como para instalar la producción que necesitas si fuese fotovoltaica u otras entonces la potencia mínima ya es el mínimo entre dos valores y bueno esto ya lo he contado en el cuadro entonces bueno esto es todo ahora compañera Marta pues comentará herramientas que facilitan la aplicación o que ayudan a a la aplicación del del documento hola buenos días vale sí vale pues la idea es hacer un pequeño repaso breve para saber un poco qué tipo de herramientas y con qué de comunicación contamos un poco para lo que es la aplicación del del nuevo DBH va a ser algo así como muy rápido como para tener un poco una idea de lo que tenemos entonces vamos a comentar un poco lo que es el documento con comentarios que supongo que ya todo el mundo conoce los documentos de apoyo que como su nombre indica apoyan la aplicación de la normativa y comentaremos bueno pues herramientas digamos informáticas necesarias no siempre del todo bien queridas pero bueno necesarias y algunos otros desarrollos o herramientas que se están trabajando en ellos bueno el documento con comentarios como sabéis bueno se distingue digamos por esa portada coloreada que tenemos y bueno bueno comentar primero que digamos toda esta documentación y todas estas herramientas están accesibles a través de la página web del código técnico con lo cual todo el mundo puede tener acceso fácilmente a ellas los documentos con comentarios los comentarios que aparecen como sabéis aparecen digamos con un formato más pequeño y con una señalados con una barra lateral a la izquierda digamos que permiten dar una información y una aclaración sobre la normativa sin que sean reglamentarios no son párrafos reglamentarios permiten digamos clarificar el articulado de la normativa y bueno en algunos casos pues digamos presentan digamos un poco aclaraciones a textos digamos más legales en otros casos por ejemplo se dan ejemplos de digamos de metodología de cálculo o de por ejemplo del cálculo de la CA para diferentes soluciones de envolvente constructiva de envolvente térmica y bueno es un documento que digamos son documentos que tienen actualizaciones permanentes varían un poco en función de unos documentos nosotros pero bueno se suelen actualizar entre una y dos veces al año y bueno siempre conviene tenerlo digamos de referencia en segundo lugar estarían los documentos de apoyo que como su nombre indica pues el objetivo de estos documentos es ayudar a la comprensión y puesta en práctica del texto reglamentario como ha comentado Pachi se ha actualizado precisamente también ahora en enero de este de 2020 el DA1 el documento de cálculo de parámetros característicos de la envolvente y digamos que la la aportación que tiene más importante es que se incorpora digamos parámetros que permiten caracterizar los dispositivos de sombra móvil que hasta ahora digamos no era algo que estuviera especialmente reglamentado o considerado en la normativa entonces pues bueno incorpora por ejemplo pues para el cálculo del control solar digamos este nuevo indicador que sí que es como completamente nuevo dentro de de la normativa incorpora por ejemplo lo que es la transmitancia total de energía solar del hueco porque ahora ya iremos llamando el GGLSHUI empezamos a utilizar terminología un poquito más compleja pero bueno se dan pues unas tablas que permite para una serie de para unos valores estandarizados de tipo de vidrio vidrio sencillo doble vacuumisivo y demás y para un tipo de dispositivos de protección solar más o menos comunes en España como pueden ser las persianas los toldos o las cortinas en función de su posición tanto si es exterior o exterior o la envolverte térmica y lo que sería su color que digamos afecta en cuanto al factor de reflexión que tiene pues da digamos unos valores y que permiten hacer ese cálculo como decía Pachi sin necesidad de tener digamos que el técnico hacerse su cálculo propio y particularizado siempre existe esa posibilidad evidentemente pero bueno permite una aplicación un poquito más cómoda y más directa incorpora también por ejemplo la irradiación solar media acumulada en el mes de julio que bueno que será para los diferentes climas peninsulares y extra peninsulares y en función de las orientaciones de las superficies digamos que esto iría en la línea de ayudar a lo que es el cálculo del indicador del control solar pero también permite digamos hacer una evaluación anual energética de o sea de qué afección tienen los dispositivos de sombra móviles en lo que es el cálculo anual del edificio y para eso por ejemplo incorpora también una tabla que establece lo que es la fracción del tiempo de activación de los dispositivos solares móviles por meses y por orientaciones digamos que con estos dos parámetros te permite realizar un cálculo de cuál es digamos el comportamiento anual de los huecos con esos dispositivos de sombra móvil bueno pasando ya un poco a lo que son las herramientas informáticas bueno como comento son accesibles desde la propia página web entonces vamos a comentar brevemente lo que es el HULC herramienta unificada líder calendar y el visor PVD y comentar simplemente que como sabéis sigue existiendo una herramienta que es el visor XML que es una herramienta informática también que permite digamos tratar la información de la evaluación energética del edificio pues para poder editarla visualizarla y digamos combinarla o por decir digamos posibles errores bueno como sabéis bueno acaba de salir la semana pasada la versión digamos actualizada con la actualización del documento del DBH y brevemente bueno pues hacer un pequeño repaso de las digamos actualizaciones que tienen un poco en el orden en el que se establece el sentido de trabajo en la propia herramienta entonces por ejemplo dentro de lo que es la pantalla de datos generales los datos generales bueno aparte digamos un poco de la casuística de aplicación del documento sí bueno lo que digamos lo que sí que se ha actualizado es que desaparece la casilla de de ventilación por defecto que teníamos del 063 que recogía la ventilación del HS3 obligatoria como sabéis ese documento ha sufrido una actualización digamos hace unos meses y entonces desaparece esa casilla pero sí que sigue apareciendo evidentemente el caudal de ventilación del edificio todo esto bueno estamos hablando para edificios residenciales que evidentemente tiene que calcularse de acorde a lo que establece el HS3 pero digamos que la novedad entre comillas es que sí que tenemos reflejado lo que es la permeabilidad del edificio para edificios residenciales de manera que la herramienta va a calcular por defecto siempre cuál es la permeabilidad del edificio y vamos a tener la posibilidad de incorporar un nuevo parámetro que hayamos obtenido a través de un ensayo de puertas soplantes y que nos permita establecer pues eso una mejora en lo que es la permeabilidad del edificio la idea es un poco pues como comentaba Pache empezar a incorporar este parámetro que empecemos a ser también conscientes de la importancia que tiene en el rendimiento y en lo que es la evaluación global de la eficiencia energética del edificio se ha incorporado también datos generales una pestaña nueva de producción de energía que tiene por un lado lo que es la producción de energía eléctrica siempre bueno producción de energía a partir de cuentas renovables evidentemente una primera pestaña de producción de energía eléctrica que contempla tres sistemas en principio por defecto fotovoltaica in situ energía eólica in situ y cogeneración y un segundo apartado de producción de energía térmica que en este caso solamente contempla los paneles solares la energía solar térmica para agua caliente y permite permite una introducción mensual de la producción de cada una de estas energías y bueno digamos que es la introducción de datos para luego el cálculo y el balance global de eficiencia del edificio en las opciones generales del edificio por un lado lo que se ha hecho ha sido explicitarse y permitir desactivar lo que teníamos antiguamente bueno lo que teníamos en los años anteriores de la ventilación nocturna de los edificios de vivienda en verano antes digamos era algo que estaba por defecto que digamos se sabía pero no tenías posibilidad a lo mejor de desactivación en zonas climáticas en las que a lo mejor no fuera realmente necesario a lo mejor en zonas E1 en España pues realmente no es algo que sea estrictamente necesario entonces se ha incorporado esa posibilidad y se ha incorporado también esta sí que es digamos una novedosa la posibilidad de activar o desactivar los sistemas de sustitución de los edificios de manera que permita realizar un análisis digamos pasivo o sin sistemas de los edificios en principio por defecto están activados pero siempre va a existir la posibilidad de desactivarse pasando ya al apartado definición constructiva y geométrica dentro de la definición constructiva se ha incorporado un apartado en el que se visualiza la transmitancia térmica de las soluciones digamos ya que permita una comparación directa con los valores de transmitancia límite establecidos en la normativa cada una de las soluciones digamos incorpora digamos su parametrización de transmitancia térmica en función de si es una transmitancia si es una solución para muros cubierta o suelos en cuanto a opacos en cuanto a vidrios también aparece digamos la transmitancia térmica global del vidrio y lo que se ha incorporado también para cumplir digamos con el cálculo global del hueco es establecer un incremento de la transmitancia por lo que son los intercalarios y los cajones de persiana integrados que pueda tener el hueco así mismo dentro de esta descripción constructiva del hueco se mete también lo que es la transmitancia total de energía solar del acristalamiento con el dispositivo de sombra móvil activado este parámetro digamos sirve exclusivamente para el cálculo del control solar digamos no es un parámetro que vaya a afectar a lo que es la evaluación anual del cálculo del edificio en cuanto a los espacios también como decíamos el documento habilita la posibilidad de incorporar locales no habitables dentro de la envolvente térmica entonces existe la posibilidad de al editar el espacio caracterizarlo como acondicionado o no acondicionado o no habitable y siempre vas a tener digamos en principio un tic de activación que te permite establecer si ese espacio es interior o no a la envolvente térmica de esa manera consigue digamos la definición gráfica de toda esa envolvente térmica que como ha comentado Pachi es necesario definir por el usuario por el técnico entonces bueno existen luego los dos apartados de verificación tanto del H1 en el que el apartado de verificación va a recoger los indicadores principales la K la transmitancia térmica global el control solar y lo que es el N50 la relación de cambio de aire con el valor del edificio objeto y los valores límite y digamos con su cumplimiento o no cumplimiento en función del caso concreto zona climática en el que te encuentres se ha querido meter también el resto de digamos de parámetros que definen un poco el edificio bueno pues porque es información digamos necesaria y bueno útil para el proyectista igualmente digamos abajo se tiene categorizado tanto por huecos opacos y puentes térmicos la descripción de los elementos que pertenecen a esa envolvente térmica la demanda digamos ha dejado de ser un indicador como tal dentro de la nueva reglamentación pero sí que evidentemente es un parámetro de diseño innecesario con lo cual se ha dejado en una segunda pestaña para poder digamos visualizar claramente lo que son las demandas exclusivamente de calificación y refrigeración para tener digamos esa primera evaluación del edificio en cuanto a los sistemas dentro de lo que son los sistemas VIP en GTE en principio no ha habido cambios en sistemas VIP sí que se ha incorporado lo que es el equipo exclusivo para ventilación que establece el documento de salubridad pues al igual digamos que hacía anteriormente con la demanda de ACS si no defines este equipo no te deja calcular vamos es un parámetro obligatorio incorporar dentro de los modelos de simulación entonces este equipo permite digamos parametrizarlo a través o bien de los datos de la ficha ERP o bien a través de una serie de puntos de la curva digamos de característica del equipo se pide un mínimo de tres puntos pero bueno evidentemente cuantos más puntos de caracterización pues mejor en los puntos digamos para cada uno de los caudales se da la potencia de consumo del sistema y en ese mismo apartado aparece hay una pestaña en la que permite incorporar los recuperadores de calor definiendo tanto la eficiencia térmica como el caudal de referencia para ese sistema en la parte de verificación del H0 la estructura es un poco lo mismo se ha incorporado tanto la verificación del H0 como del H4 y el H5 entonces se incorporan los dos indicadores básicos el consumo de energía primaria no renovable y total y se incorpora también el número de horas fuera de consigna que es un nuevo parámetro también que se ha incorporado en la reglamentación que la reglamentación viene establecido en un 4% del horario de ocupación del edificio en la herramienta en principio digamos se da en el número de horas con el consiguiente valor límite pero bueno luego tiene su traducción a porcentaje del tiempo de ocupación en la parte de H4 y H5 pues también establece lo que es la fracción renovable del consumo de ACS y la potencia de producción eléctrica que pueda tener instalado el edificio igualmente como teníamos en el H1 también hay un apartado que creemos que es bastante útil en el que se muestran los resultados de las demandas de los consumos finales y de los consumos primarios no renovables renovables y total así como de las emisiones desglosado por cada uno de los servicios del edificio dentro del apartado digamos de documentación que genera el HUL lo que tenemos es el informe de verificación que se ha ampliado y digamos creemos que se ha mejorado y resulta una herramienta bastante más útil para el proyectista entonces bueno parte un poco de la misma estructura que teníamos en el informe anterior pues bueno identificando el edificio el uso el tipo de edificio y luego tiene una primera hoja en la que se realiza el resumen de los indicadores y los parámetros que establece el documento digamos en recuadros señalados y marcados aparecen los indicadores normativos con su cumplimiento o no cumplimiento y luego una serie de parámetros como puede ser pues el área que se utiliza para el cálculo de precisamente los indicadores de consumo la carga interna del edificio o dentro del H1 pues el valor de la compacidad los volúmenes utilizados tanto para el cálculo de la compacidad como para el cálculo de las infiltraciones y los niveles de demanda igualmente igualmente pues eso en el H4 con la contribución mínima para ACS y la generación mínima de energía eléctrica también queda recogido digamos en esa primera hoja en el anexo lo que tenemos es un desglose que primero se hace un desglose de la envolvente térmica tanto de los cerramientos opacos como de los huecos ilusionarios en las que se detalla qué tipo digamos de construcciones la orientación superficie características como la transmitancia la permeabilidad de huecos en fin te permite tener digamos un inventario un desglose de todo el edificio igualmente con los puentes térmicos se especifican también tanto los espacios habitables como los no habitables que pertenecen a la envolvente térmica con sus características tanto de superficie volumen nivel de ventilación y condiciones a las que están sometidos y el siguiente escalón es la definición de las instalaciones térmicas que tiene el edificio se ha incorporado digamos como novedad el rendimiento medioestacional de cada uno de los sistemas incorporados y también digamos el vector energético que abastece ese servicio lo mismo para instalaciones de agua caliente sanitaria que han incluido también la existencia o no de recuperadores de calor con su eficiencia nominal y en el caso por ejemplo de edificios terciarios también las características de la instalación de iluminación que hay importante y por último hay un resumen de lo que son los consumos y producciones de energía final en el que se puede ver los equipos que aparecen como veis aquí por ejemplo aparecen sistemas ideales que son los sistemas de sustitución de un edificio de residencial que están incorporados y aparece como veis por ejemplo el equipo exclusivo de ventilación con los vectores energéticos el servicio digamos al técnico al que dan servicio como supongo una médica y los consumos y por último las producciones de energía renovable y los factores de conversión de energía final a primaria que se han utilizado para el cálculo del déficit con lo cual creemos que el informe de verificación resulta una herramienta bastante potente para poder digamos tener la idea global del edificio que se ha calculado por último dentro de Hull que estaría se ha incorporado la posibilidad que antes estaba ligada exclusivamente o bueno no aparecía como tal antes teníamos lo que llamamos las capacidades genéricas de Hull ahora sigue existiendo estas capacidades adicionales que básicamente se traducen en la posibilidad de realizar fachadas ventiladas en los edificios pero lo que se ha incorporado es una pestaña que habilita lo que es la importación y exportación de datos de manera que puedes exportar datos de tu envolvente simularlos te genera un archivo con los espacios o con las superficies que quieres exportar puedes tratarlo con cualquier otro tipo de software incorporarle cualquier tipo de solicitación nueva o tratamiento que te pueda resultar interesante y volver a incorporar al edificio esas soluciones para hacer la evaluación final del edificio eso sería un poco el resumen general de las novedades más básicas del Hull luego tenemos una nueva herramienta que creemos que la gente está utilizando cuánto pero bueno es bastante es bastante útil se trata del visor EPBD que bueno que es una aplicación web de ayuda a la evaluación de la eficiencia energética de los edificios y que digamos usa el procedimiento de la norma de la ISO UNEN la 52.000 parte 1 y que fundamentalmente está destinada a la aplicación del DBH entonces realmente lo que lo que hace de esta aplicación es realizar los consumos el cálculo de los consumos de la energía primaria desde los consumos y producciones de energía final de los edificios entonces en principio de esta aplicación lo que hace es beber un archivo de texto que es básicamente bueno denominado el dato ctpd.txt que tiene aproximadamente esta pinta y lo que hace es digamos desglosar los consumos finales de los diferentes sistemas y las diferentes producciones que tiene el edificio un desglose mensual en el que se establece tanto digamos el vector energético como el servicio al que al que asiste y si son usos cpb o notb del 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 edificio entonces una vez realizada la entrada de datos lo que realiza la herramienta es un proceso interno de cálculo con digamos con las etapas que es el cálculo de la energía final suministrada y exportada después realiza una ponderación de la energía de esa misma energía suministrada y exportada para finalmente tener una agregación y una obtención de los indicadores digamos es una traslación de los consumos de energía final a los consumos de energía primaria a partir de la metodología de cálculo que establece la normativa de referencia entonces bueno pues quería mostraroslo mientras lo abre esta es una herramienta digamos de ayuda al análisis no es una herramienta digamos de la herramienta unificada da los resultados finales internamente usando esto claro tiene ya implementado si alguien quiere analizar más detenidamente porque digamos que servicios son los que están penalizando más las emisiones o el consumo de energía primaria total o la no renovable o que vectores energéticos pesan más o menos pues ahí lo puede analizar claro entonces bueno digamos que tiene esta pinta la herramienta permite importar digamos cargar datos y por ejemplo permite pues utilizando esos archivos en una primera parte te da digamos los valores de los indicadores de consumo de energía primaria la total no renovable no renovable y renovable y luego realiza un desglose de de esos consumos tanto por servicios aquí como veis pues por ejemplo en este edificio que es una vivienda unifamiliar pues como veis digamos da esta representación gráfica en la que se da tanto el valor total como el porcentaje de cada uno de los servicios que tiene lugar en el edificio como veis aquí pues por ejemplo el grueso de los consumos se lo lleva el consumo de agua caliente sanitaria pues eso realiza luego se da tanto consumos de energía final energía primaria desglosada en no renovable y renovable y las emisiones de CO2 da toda esta información por desglose por servicios también desglosa por vectores energéticos en este caso pues por ejemplo como veis tiene en cuenta con electricidad gas natural para lo que es calificación y medio ambiente desde los paneles solares que lleva el cuerpo de esta vivienda entonces bueno es interesante es fácil digamos de ver y calcular este por ejemplo es el ejemplo de un edificio de terciario que como veis en este caso la iluminación siendo un edificio de terciario tiene un peso del 45,6% en el consumo global de la energía final consumida y luego por último también tiene otra pestaña en la que aparece desglosado estos los componentes energéticos digamos cada línea es editable digamos se puede editar se puede cambiar el tipo del vector energético utilizado tanto si es un consumo o una producción si digamos está destinado a usos EPB o no EPB que tipo de servicio es agua caliente refrigeración ventilación así como los valores digamos totales que te permite realizar la edición que sea y digamos y te actualiza igualmente también permite activar o desactivar cada una de las líneas con digamos el recálculo automático sobre los indicadores entonces bueno es una herramienta que creemos que es bastante útil si permite por ejemplo ver que ocurriría si cambias el vector energético sin necesidad de simular como tienes un predimensionado de consumos pues probar a ver si cambias el vector o si cambias la eficiencia de los sistemas ahí cuando cambio la cantidad el consumo de energía total puedes hacer operaciones puedes decir me lo multiplicas por uno con tres si cambias la eficiencia por ejemplo y te puedes hacer una idea de cómo podría cambiar el comportamiento entonces bueno es una herramienta de diseño y de análisis y por último ya así en plan rápido comentar bueno otras herramientas que están un poco en proceso una de ellas es una herramienta que ahora mismo bueno ya está en uso pero está todavía en mayor desarrollo que es lo que llamamos envolvente CTE que permite hacer un cálculo bastante digamos rápido de lo que son los parámetros de la carga transmitancia térmica global y del control solar del edificio y queremos terminar de incorporar que pueda realizar el cálculo de la permeabilidad del N50 del edificio entonces es una aplicación también que permite que la idea es que o bien puedas introducir directamente digamos de una manera entre comillas similar a lo que puede hacer el C3X que puedas meter tanto las superficies de huecos y opacos caracterizadas a través de su orientación área y transmitancia huecos opacos con test térmicos y te permite una evaluación rápida y cómoda de esos indicadores y por último también comentar que como han comentado ya nuestros compañeros del ministerio que se está realizando una guía de aplicación del DBH con ejemplos que esperamos que sea digamos útil a la hora de la aplicación para los diferentes técnicos y bueno en principio eso sería un repaso así bastante rápido de las herramientas y ahora si quieres comentas de las herramientas